Y bueno, lamentablemente, todos los viajes bellos deben de culminar. En este momento nos despedimos de Belice, cruzamos la línea y le decimos hola a Mexiquito. Estuvo bien express, bien rapidito, la verdad es que tenía poquitos días libres, pero se aprovechó bien, se aprovechó sabroso y luego se regresa a Belice a vacacionar, ya más en otro plan, para conocer las playas, las islas, que me dicen que son bien bonitas. De verdad, excelente, gracias por todo, querido Belice. Gracias a la gente bien cálida que recibió bonito por aquí. Estuvo bien, una experiencia linda. Bueno, cruzamos, cruzamos. Hola Mexiquito, hasta pronto, Belice. Oigan y nemen ya de este lado, mexicano les cuento, problema para salir de ahí de Belice, porque por regulación de turismo, ellos te exigen tres noches en el país, tres noches de hotel. A ver, yo pagué mis tres noches, las reservé todo chido, pero nada más me quedé dos. Entonces, cuando me fui, fue así como, ¿de qué pasó? ¿Qué onda? Yo así de, no me van a dejar salir. Entonces, ya fue todo un cuestionario, pero sí me dejaron salir del país. Todo chido, todo en orden. Y luego, también lo malo fue que a mi chofer de allá, a mi guía de allá, no lo dejaron salir de Belice para traerme al lado de acá. Entonces, yo dije, voy a tener que caminar muchísimo. Por suerte, alguien de ahí me ofreció un ride en su cochecito. Pero, estuvo agradable y se llegó bastante. Pero sí, digo, para que lo tomen en cuenta, en caso de que les haya dado ganas de venir a Belice, sí, por regulaciones de turismo, ahorita te piden tres noches. Te hacen la prueba para entrar. Es de verdad complicado, ahorita está complicada la cosa, pero se logró con éxito y hermosísimo. Y listo, ahora sí, Mexiquito, ahí está. El cruce de frontera. Siempre cruzar una frontera a pies es una nueva experiencia, es bonito, es una grata aventura por lo que vivimos. Ahora sí, ya como tal, se sale de Belice, se entra a tierras mexicanas. Y saben qué, me da mucha curiosidad a ver en qué momento pierdo mi señal de Digicel, de la telefonía que contraté allá. Cuando iba entrando de México a Belice, mi chip de pillofón, mi servicio mexicano de pillofón, sí me duró todavía como unos 20 minutos adentro de Belice, en carretera, vaya velocidad carretera, como 20 minutos hasta que ya por fin se perdió el servicio. Vamos a ver qué tal Digicel. Ah, pues miren, ya llevamos un buen tramo de calle. Y sí sigue buena la señal. Por cierto, a ver, mención para nada pagada en nada, pero buen servicio de señal allá, ¿eh? Sí, hay buena internet en Belice, hay buena cobertura, hay buena velocidad. Pude estar mandando hasta archivos y todo, lo que sí es que es carísimo, así. Mi plan de creo que 7 gigabytes me costó, creo que 80 dólares. No, no es cierto, no es cierto, como 50 dólares por 7.5 gigabytes. A ver, aquí en México eso, por ejemplo, con precios de pillofón, con servicio a pillofón, normalmente cuesta como 8 dólares, algo así, por 12 dólares ya tienes muchísimas. Y ya, ahorita tal vez 4 minutos de carretera, ya el servicio se perdió, ya no se puede usar, ya Digicel fue, y listo, a cambiar a mi chip de pillofón. Oigan, mención honorífica a estos carnales, GoToFly, la cafetería del aeropuerto de Chitumal, que es un aeropuerto muy sencillito, pero le echa ganas. A ver, no hay espacio para mesas, te traen tu mesita en las sillitas de espera. Oigan, qué joda, de verdad, qué joda cuando uno llega temprano, de que tempranísimo al aeropuerto y retrasan el vuelo, ¿no? O sea, yo ahorita podría estar en Belice echándome una cervecita en la playa, liberando a unas tortugas, cualquier cosa es mejor que esto. Oigan, qué joda, de verdad, qué joda.